Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy vi, si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no, si es donde salgo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por si lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos a acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no, si es donde salgo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino por si lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Dame, dame, dame lo baby Lo mejor, lo mejor Antes de mi vida eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas Entre las olas Sol de la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona Ven que nos damos de marcha otra vez Mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió Que es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú 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 Dame, dámelo, baby Ojalá, me llena de luz Tira la vez